De Cristi, agentes policiales apresaron a un joven buscado hace más de un año por el asesinato de otro a balazos en un hecho ocurrido en el municipio Cristóbal, provincia de Independencia. Se trata del prófugo Brian Peña Matos, acusado de dar muerte de cinco balazos a Dalis, Cuevas, Medina en una riña por problemas entre la familia de ambos, las familias, las familias de ambos.